La Semana de la Velocidad se llama porque, bueno, se lanzó y va a haber de corrido dos fines de semana, o sea, este fin de semana va a estar realizando en la séptima fecha el CES 2000, el autónomo de Rafaela, y el otro fin de semana, el último fin de semana de julio, va a estar el Top Race. Van a ser muchas categorías, muchos pilotos, muchas carreras, dos fines de semana seguidos de automovilismo, y bueno, por eso la denominación de Semana de la Velocidad y toda esta fiesta automovilística que se va a estar viviendo en el autónomo de Rafaela. Y lo que vos comentás, que es lo que me toca, lo que intentamos como categorías es no solo ser un espectáculo deportivo, que llegamos un fin de semana a un circuito, corremos y nos vamos, sino que tratar en la semana de poder dejar algún otro tipo de acciones en la comunidad que tanto nos brinda cada vez que vienen las familias a los autódromos, y en este caso esa es la parte que me toca, con charlas de educación vial en las escuelas primarias. Obviamente, esta semana están todavía de vacaciones, pero se van a estar realizando la semana que viene en la previa a la carrera del Top Race. Bien. Es decir, esta semana el TC, y la otra semana el Top Race. Exactamente. Este fin de semana, el TC 2000, el TC 2000 Series, la Fórmula Argentina, la Fiat Competiciones, esos son todos los espectáculos y las categorías que van a estar, y el próximo fin de semana, el último fin de semana de julio, el Top Race, Top Race Series y el Top Race Junior. Bien. Y contanos cómo es esta actividad en las escuelas, cómo es esta historia de que detrás de esto, de la velocidad propiamente dicha, de la competencia aguerrida con el cuchillo entre los dientes, hay otra beta que es muy noble de educación vial. Básicamente nació hace muchos años la idea de buscar qué otras actividades o qué acciones se podía aportar. El tema de la seguridad vial es un tema siempre importante y más que nada en la convivencia, o sea, como vos bien decís, si bien en una carrera, en un espectáculo deportivo, en una competencia, hay otro tipo de velocidad y otras cosas, pero también hay normas, hay reglas que se deben respetar los pilotos dentro de su carrera, de su ámbito, y bueno, y un poco en la comunidad, en nuestra sociedad, con el tema de la seguridad vial, también hay normas y hay reglas que debemos respetar para una buena convivencia y quizás pensamos que siempre está todo destinado a quien saca el registro, a toda la gente adulta, pero bueno, creemos que las niñas y niñas también son peatones, son pasajeros, son conductores de su bicicleta y además participan muy activamente hoy en las familias, opinando, retando o reeducándonos a nosotros los adultos cuando por ahí ven que hacemos algo mal, entonces ahí nació la idea de por ahí hacer las charlas de educación vial para las niñas y niños en las escuelas, y de esa manera sumar, desde nuestra pasión, desde nuestro deporte, ese granito de arena. Muy bien, bueno, tenemos nosotros algunas entradas para regalar, para que la gente vaya 22, 23 y 24 de julio al TC 2000, ahí en el Autónoma de Rafaela, y 29, 30 y 31 de julio en el Top Race. ¿Hay alguna condición para participar de este regalo que vamos a hacer o tienen que etiquetarte, algo así? No, eso es lo que ustedes deseen y como ustedes lo quieran implementar. La idea era acercarnos, hacer la visita de medios como estuvimos recorriendo algunas localidades, poder dejar información de las categorías y bueno, y dejar estas pequeñas o cantidad de entradas para que la gente que le interese puedan sortear o participar, pero eso cada uno y ustedes como ustedes quieran lo pueden hacer.